A todos, desde donde quiera que nos ven y nos escuchan, les pedimos que por favor compartan este video, le den mucho like y lo compartan con sus amigos y familiares, especialmente en México. Como ya todos sabemos y lo están hablando aquí mis compañeros, estamos promoviendo el voto masivo para Morena, para PT, que son la coalición de Juntos Haremos Historia. Es muy importante que todos seamos partícipes de esta cuarta transformación, ya que se está jugando el futuro de muchas generaciones y que aún la oposición, la derecha, está aferrada a querer detener este gobierno, a querer detener la transformación de nuestro país, la transformación del pueblo. Así es de que por favor les pido que no dejen de asistir a la democracia, que a este 6 de junio apoyemos, votemos, es muy necesario imponernos y dejarles saber a la oposición, a la derecha, que el pueblo está politizado, me atrevo a decir que el 80% de los ciudadanos mexicanos están politizados y sabemos lo que está pasando en las instituciones como el INE, en las instituciones como la Suprema Corte, en todas, en la Cámara de Diputados. Así es de que les invito que por favor no nos hagan al lado el pueblo y que trabajemos de la mano, porque esta cuarta transformación se trata de eso, trabajar del pueblo y para el pueblo. Votemos este 6 de junio, voto masivo para Morena. ¡Que viva Obrador! ¡Viva!